Ponte 11 y dale un toque a tu celular para sacar las mejores notas. ¿Sabías que puedes utilizar tu celular como escáner? Así es, la mayoría de celulares modernos vienen con cámaras muy buenas que pueden ayudarte para conseguir de inmediato versiones digitales de cualquier documento. Quizás no sea tan nítido y preciso como un escáner tradicional, pero seguro te ayudará en tus trabajos. Así que ya sabes, ponte pilas para tener las mejores notas.